¿Qué significa poner en el centro de las atenciones de todas las autoridades a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a las personas con discapacidad, a las personas de la diversidad sexual, a los campesinos, a los empresarios, a los maestros, a los productores, a los hombres de la ciudad, mujeres y hombres? Pero sobre todo, amigas y amigos, en la cuarta transformación por el bien de México, primero los pobres.